¡Vámonos! Esto es Salsa de la Buena, ¿sabes? Abra un paso Cosa buena preme paso Que yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abra un paso Cosa buena preme paso Que yo vengo bien caliente El Todopoderoso está a mi lado Con su copito se espalda Para aliviarnos de todo mal Abra un paso Cosa buena preme paso Piden lo que yo les traigo Yo traigo cosas buenas Traigo cosas bonitas Tengo cosas ricas Tengo cosas saborosas Tengo cosas saborosas Sé que te van a gustar Oye mira como dice Váyanme caso Abra un paso 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 Oye mira como dice Abra un paso 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 No juegues conmigo que vengo echando candela No juegues conmigo que vengo echando candela Pero no juegues conmigo camarada que yo vengo echando candela No juegues conmigo que vengo echando candela Y los niños a dormir y los viejos para la escuela No juegues conmigo que vengo echando candela Pero que no, 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 no No juegues conmigo, no juegues conmigo No juegues conmigo que vengo echando candela Tú tienes que tener cuidado conmigo que tengo bien apiladas las escuelas No juegues conmigo que vengo echando candela Y el que juega con candela, tarde o te para no se quema Y el que juega con candela, tarde o te para no se quema ¡Oye, güey! ¡Se volvó la rumba! ¡Oye, güey! ¡Se volvó la rumba! El que juega con candela, tarde o te para no se quema El que juega con candela, tarde o temprano se quema El que juega con candela, tarde o temprano se quema No llega la noche buena El que juega con candela, tarde o temprano se quema Ay se quema, se quema, se quema la malla El que juega con candela, el dios temprano se quema El que juega con candela, cosa buena candela, lo va a quemar El que juega con candela, el dios temprano se quema Ven, 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 ven Oye mira cosa buena, llévate Ven, 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 ven Ahora Diego bájame la música, yo quiero que la gente cante ese coro un poquito El que juega con candela, el dios temprano se quema El que juega con candela, el dios temprano se quema El que juega con candela, el dios temprano se quema Yo quiero que lo cante bien fuerte, el dios temprano se quema El que juega con candela, el dios temprano se quema El que juega con candela, el dios temprano se quema El que juega con candela, el dios temprano se quema El que juega con candela, el dios temprano se quema Oye, mira cómo baila, mi gente sabroso, mira, mira cuánta buena mujer Ahora me paso, ahora me paso, boncor Ahora me paso, ahora me paso Esta noche está sabroso y yo veo que me hacen caso Ahora me paso, ahora me paso Marime, bebe, 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 bebe Ábreme más, oh mamá Marime, bebe, 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 bebe ¡Yo! Muchísimas gracias